Causa disonancia y ruido a simple vista, escuchar ver a Guido Gómez Mazara opinando, reflexionando sobre la situación del PLD, diciendo que no hay forma humana en la cual Danilo Medina pueda impedir que las bases de ese partido voten por Leónel Fernández. Y sin embargo, tengo para decirles que nada más errado que pensar que él estaba propiamente hablando del PLD. ¿Ustedes conocen la frase que dice que hay que leer entre líneas? Pues miren, también hay que saber escuchar entre líneas, porque cuál es el elemento aquí decisivo que nos lleva a comprender a huelo de pájaro, como se dice, que en verdad él no está hablando del PLD, que lo que él está haciendo es utilizar la situación del PLD como un metamensaje de cara a otro escenario en otro lugar. Señores, lo que Guido Gómez Mazara está diciendo en verdad es, así como en el PLD Danilo Medina no podrá impedir que las bases de ese partido voten por Leónel, en el PRM Luis Abinader no podrá impedir que las bases de ese partido voten por otro candidato. Y tomando en cuenta que la metáfora la ha hecho él, entendemos que ese otro candidato es él, Guido Gómez Mazara, no el ingeniero Ramón Albuquerque, etcétera. Él. Ese es el auténtico mensaje detrás. Lo que Guido está tratando de hacer y con toda seguridad del presidente, si también vio ese corte que está corriendo en redes sociales, lo comprendió así es, óyeme, no importa que tú seas Luis Abinader, así como en el PLD no importa que Danilo sea el máximo líder, las bases van a votar porque entienden que es el mejor candidato. De aquel lado entienden que es Leónel y en este lado no necesariamente serás tú. Ese es el auténtico mensaje detrás. ¿Y cómo nos podemos percatar de eso? ¿Cómo lo podemos inferir al vuelo? Bueno, por el simple hecho de que él habló de las bases. Las bases del partido, en este caso las del PLD, pero por igual entonces las bases del PRM que no tienen por qué hacerle caso a quien hoy es su líder en su condición de presidente de la república que aspira a reelegirse. En esa misma línea, cuando Guido Gómez Mazara habla de Leónel y lo coloca por encima de del propio Danilo Medina, pero también de Abel Martínez, esto es un poco más fácil de comprender. No solo por el hecho de que se envía un mensaje en el cual se coloca a Guido Gómez Mazara en el sitial de Leónel, sino porque hay una realidad y es que el candidato del PLD que es Abel Martínez no tiene la dimensión, no tiene la profundidad del nombre Leónel Fernández. Es por eso que en un comentario anterior dije, miren, eso de que los resultados de febrero afecten y condicionen a nivel presidencial, bueno, eso le puede afectar más a Luis Abinader que al propio Leónel Fernández, porque en la contienda presidencial Leónel va a correr atento a su nombre para bien y para mal. Lo bueno y lo malo que pueda traer eso, pero el éxito de Leónel Fernández en las elecciones presidenciales no es verdad que va a estar condicionado por lo que pase en febrero en las municipales. Ahora, en el caso del presidente sí, porque aquí hay un factor que hemos pasado por alto. Condiciona e impacta más en el caso del presidente el resultado de lo que pase en febrero precisamente porque él está en el poder, precisamente porque él está al mando. Y se entiende incluso la gente en la calle, aunque se critique, aunque en los medios se satanice, la gente infiere que como usted está en el estado, usted tiene los recursos para hacer que su gente gane. Y si a pesar de tener los recursos para que su gente gane, en las municipales usted no gana, le cae directamente el faul a usted. Esa es la razón por la cual a un presidente, sobre todo que se va a reelegir, le afecta el resultado de febrero porque la gente espera que usted gane porque está en el estado, porque la gente asume que esa es una posición privilegiada que tiene que traducirse en ganancia. Pero si a pesar de eso usted no gana, es porque su candidatura, su gobierno está tan pero tan flojo que ni con los recursos del estado se pudo garantizar la victoria. Evidentemente, ni Leonel ni el PLD tienen esa disyuntiva, ni Leonel ni el PLD tienen ese compromiso. Están en la oposición. Y la misma base electoral infiere que por estar en la oposición no tienen los recursos para competir con el estado. Es natural esperar más derrotas. Pero amén de lo que acabo de decir, el nombre de Leonel Fernández de cara a un Abel Martínez. Hay que decir la verdad. Abel Martínez está compitiendo en desventaja. Contra el nombre de un presidente en ejercicio y el nombre de un tres veces presidente. Entonces, es en ese escenario en donde el doctor Gómez Mazara se introduce. Primero con el mensaje. El mensaje a Luis Abinader. Dándole o diciendo, mira, no des por sentado que esas bases van a votar por ti. Mira lo que va a pasar en el PLD. Las bases van a votar por Leonel y en el PRM no será distinto. Yo lo único que le diría u observaría en ese planteamiento de Gómez Mazara es básicamente una fe casi ciega en la autonomía de las bases. Porque todo aquel que está en la política sabe perfectamente que hasta cierto punto las voluntades se manipulan. Lo saben los empresarios, lo saben los políticos y desde luego quien sea el inquilino del Palacio Nacional. Ahora, hay que ver hasta qué nivel manipular a las bases del PRM se puede traducir en más votos para la causa del presidente Luis Abinader que ya todos saben que está en pos de su reelección. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial. Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric eléctric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc. Yo tiene 34. Yo soy haitiano. Yo viví en la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un cuidador de la casa, un cuidador de la casa, un cuidador de la casa. Él siempre que se ha levantado se ha inspirado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no está cerca, a su hija, que él tiene a su esposa. Él siempre le ha gustado jugar en la Gala 4 porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saca un billón a Gala 4. Yo soy contento. Otra noticia violenta. Y yo voy a acuñar en República Dominicana el término hiperviolencia. Porque no es verdad que en nuestro país es común encontrar un carro quemado, dentro de ese carro dos cuerpos calcinados y con signos de que fueron ultimados, de que fueron como una frase dominicana que ni voy a repetir. Me parece muy, muy grotesca cuando se trata de seres vivos. Amén de cuál fuese la vida que esos seres vivos decidieron llevar. Pero un carro quemado, un sonata, dos cuerpos calcinados con signos de disparo. Eso es un hecho que de cara al cuadro de violencia que conocemos en República Dominicana, eso no es común. Aquí se ha hablado de que ya están operando carteles de México, de Colombia. Y a simple vista, uno viendo la mera correlación, diría, parece que sí. Sí, porque nuestros delincuentes, nuestros antisociales no operan así. Hay que decirlo. Esa modalidad de sacar de circulación a varias personas es más propia de México. Ni siquiera Colombia, oigan bien, ni siquiera Colombia. Es una modalidad más propia de México. Hay que decirlo. Que por eso es que los organismos de inteligencia de Estados Unidos prefieren lidiar con los colombianos y no con los mexicanos. Pero bueno, ¿cuál es el hecho al cual se conecta al vuelo este asunto? Miren, las pistas que se tienen hasta ahora, y voy a decirlo en primicia, es que este hecho tiene que ver con lo del señor Reinaldo. ¿Recuerda usted ese nombre? Bueno, el señor Reinaldo es el individuo que se hizo viral, trajo un video en el que se observa que es lanzado a las aguas del mar. Que luego se supo que él trabajaba para un cartel X y que había un tema de un tumbe de por medio. Pero él vivía en República Dominicana. Reinaldo. Ambos hechos están conectados. Y por lo visto, esto es una reacción en cadena a ese ajuste de cuenta. Eso es lo que quienes investigan este asunto en los organismos de inteligencia están olfateando e infiriendo hasta ahora. Naturalmente, saldrán detalles, saldrán comunicadores, colegas, que por coger esos 100.000 views se inventarán cosas. Nosotros, esa es la información que tenemos hasta ahora. A partir de ahí, usted puede, como incluso un servidor, podemos comenzar a conjeturar cosas. Y de tener a una persona lanzada al mar y tener a otras dos calcinadas, la impresión que me queda a mí es de que se trató de un tumbe grande. De un tumbe muy grande. Pero el simple hecho de que se tratara de personas que andaban en un vehículo para nada costoso me hace inferir que el perfil de esas personas no era de alto vuelo. Y al no ser de alto vuelo, no estamos hablando de cabecillas. Estamos hablando de peones que fueron osados. Quizás tumbaron el asunto aquel y se lo vendieron a otro. Eso yo no sé. Lo que sí yo puedo decirles es que las autoridades están conectando el caso de Reinaldo con este caso. Y se están olfateando que el ajuste de cuenta va más allá y que hay una reacción encascada. Esa es la información. La reflexión, la conjetura, es lo que acabo de decir. Es decir, andaban en un sonata, no son de alto vuelo, son peones. Hay un tumbe, bueno, rompieron el código, se la jugaron y la pagaron caro. Ahora, hay una pregunta que yo voy a dejar en el aire y que si usted tiene la respuesta, pues, bingo, ¿a quién le vendieron ese cargamento? ¿A dónde fue a parar el bendito cargamento? Yo les voy a revelar algo, no sobre dónde fue el cargamento, sino un dato que ustedes pueden... Miren, los directores de la DNCD, si no quieren que el mundo de la venta de sustancias ilícitas le ponga precio a su cabeza, lo único que tienen que hacer es que las sustancias que decomisan tienen que reportarla intacta a los medios de comunicación. El mundo de la venta de sustancias ilícitas le pone precio a la cabeza de un director de la DNCD cuando se capturan, por ejemplo, 30 kilos. Dijo un número al azar, 30 kilos. Y de repente sale en pantalla la DNCD reportando que capturaron 15 kilos. Los dueños de esa mercancía se dicen, no, pero faltan 15, no tumbaron 15. Dice, si usted es director de la DNCD y captura un cargamento de 30 kilos y reporta 30 kilos a los medios de comunicación, con usted no hay problema. Al contrario, adquiere respeto, lo respetan en el mundo de la venta de sustancias ilícitas porque lo ven como un hombre serio y comprenden que usted está haciendo su trabajo. Y no se meten con usted. Pero cuando ven que capturaron 40 y reportaron 20, nos robaron 20 kilos. La va a pagar. Ese es un código. Ese es un código que opera entre esas bandas y la DNCD. Si capturaron, yo tengo que reportar lo que se capturó. Si reporto menos, hay problemas. Y eso ya ha ocurrido en el pasado. Ya se ha dado que hay directores que han reportado menos y por eso es que luego viene la balacera. Pero bueno, me surgió eso espontáneamente, así no estaba en libreto. Pero me agrada que ustedes conozcan, me agrada que ustedes sepan cómo funciona el poder a todos los niveles en República Dominicana. Todo aquel que ha sido director de la DNCD sabe que esto que acabo de revelar es así. Y en cuanto al tema ese de esos cuerpos calcinados, prepárense a ver especulaciones a granel. Prepárense a ver a colegas ahí inventando datos y conexiones a dos manos. Bueno, oiganme, yo no sé cómo esa gente puede dormir tranquila. Gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Nosotros seguimos al pie de cañón, dando la batalla. Nos vemos en el próximo contenido. Suscríbete, ayúdanos a llegar a los 300 mil suscriptores. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.